Llama poderosamente la atención que Uruguay siga avanzando en un tratado de esta característica. Pero bueno, continuamos entonces con la palabra del doctor Mario Pumata, que seguramente va a tener cosas interesantes para decirlo. No dije al principio, pero lo digo ahora. La idea es que después que expongan los panelistas, por lo menos abrir un espacio de algunas preguntas para que también ellos puedan terminar de responder lo que esta audiencia pueda preguntar. Adelante, Mario. ¿Cómo es lo que está? Ahí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos porque no soy de los que acuña la frase todos y todas porque sigo creyendo que todo es el género, así que cualquier cosa las mujeres arreglamos afuera. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, que no me gusta hacer, y es leer, pero por cuestiones que no vienen al caso, una cierta medicación me traba en las palabras y en las ideas. En las ideas me confundo casi siempre, pero hoy tengo necesidad de leer lo que pienso que lo escribí en las dos últimas noches. Esa es la razón por la cual voy a leer lo que tengo para decirle. En términos conceptuales, o sea, en el intento de definir de qué cosa hablamos cuando mencionamos esta sigla en inglés, el TISA, la que a su vez remite a un acuerdo de comercio multilateral entre países dirigidos al sector de servicios, pero a la misma vez, buscando un lenguaje que se incorpore al saber o al conocimiento popular, podemos decir que la idea, la promoción, el intento de formalizar un acuerdo de este tipo entre determinados países, los que mencionó Antonio, Estados Unidos, la comunidad económica europea, y entre otros ciertos países de América Latina, expresa ni más ni menos que la vieja estrategia de las corporaciones transnacionales de liberalizar el comercio y aquellos servicios públicos y privados que no han sido posibles de captar en un régimen de economía abierta en virtud de las regulaciones soberanas de los Estados, estrategia formulada en la ronda de Doha, también lo explicó Antonio, y fracasaba ahí en el marco de la búsqueda de alternativas para dar soluciones al niño de los problemas o crisis estructurales del sistema económico hegemónico mundial. Creo que sobre ese tema ninguno de nosotros tenemos duda. El mecanismo consiste en realizar actividades que implican intercambio de servicios por la vía de la renta o de la venta, comerciando esencialmente bienes no tangibles o que no impliquen como valor fundamental su propiedad, no estamos vendiendo cosas, regulando de forma consensuada por la vía de un tratado que esté por encima de los Estados y seguramente dirigido a sectores coyunturalmente fundamentales de la economía local, tales como la concesión de licencias para la operación en sectores claves, servicios financieros, de telecomunicaciones, de la educación, comercio electrónico en general, servicios portuarios, marítimos, vinculados con la energía, con la investigación científica y aquellos que se puedan ir incorporando a las negociaciones, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, porque no me dio el tiempo en el documento al que aludió el día que efectivamente circula desde hace unos días en que pudiera recoger otros ejemplos, yo pensé que eran menos servicios los que estaban susceptibles de entrar en la boca amplia y la fauce del capitalismo transnacional. Sencillamente, estamos intentando como país treparnos a una rama perteneciente al viejo tronco del liberalismo económico, ahora expresado a través de mecanismos que intentan sortear las dificultades que se han presentado en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio en las últimas décadas, todo lo que les explico anteriormente. ¿Cuáles serían los canales de acceso a estos procesos de liberalización o apertura de mercado de servicios previamente protegidos por normas nacionales o regionales comprometidas en su implementación a través de un tratado internacional como el PISA? O sea, ¿qué cosas van a hacer? ¿Qué nos tienen reservados? Intentaremos dar algunas claves de tenor jurídico, que es lo que en lo personal me corresponde, en base a la ciencia del derecho y sus ramas en lo nacional y en lo internacional, y apelando al núcleo duro de disposiciones a favor de los trabajadores incorporados en nuestra Constitución Nacional y a las normas protectoras del derecho del trabajo de todos los trabajadores del mundo contenidas en los convenios internacionales de la OITES? Esto será así porque de la misma manera que la ciencia no es neutra, sino que está tenida de ideología, la posición de quien habla intenta representar el pensamiento de la clase trabajadora uruguaya organizada en su central única en la que se ha formado. En primer lugar, y de acuerdo a las versiones de documentos oficiales a los que ha podido acceder el movimiento sindical, agrego, y que el señor canciller a primas alcanzó hace dos días, según dice Antonio, seguramente, no, José, no, lo dijo él. Ah, es bueno. Seguramente tratándose de un intento de acordar un tratado entre gigantes, o sea, las corporaciones transnacionales que dominan económicamente al mundo, el pretendido y deseado acceso a mercados de servicio como los mencionados, entre otros, se procurará por la vía del denominado trato igualitario, entre quienes acuerden o entre quienes se sometan a una negociación que ciertos comentaristas y expertos estiman sin retorno. De acuerdo a esos documentos, el trato igualitario se formaliza a través de un listado u orden de incorporaciones y excepciones de bienes y servicios, con limitaciones de proveedores y trabajadores involucrados, así como a la balanza de valores de las transacciones, y que seguramente fueron y serán mencionados en este encuentro. Ya fueron, seguramente serán. Obviamente este tratado igualitario termina otorgando posibilidades de operación comercial, en este caso de servicio, a realidades de países absolutamente desiguales en favor de los más poderosos. El movimiento sindical desde su octavo congreso ha venido insistiendo en la necesidad de colocar en la agenda con los sucesivos gobiernos el tema de la reforma del Estado, definiendo este mecanismo o este imperativo como la tarea de transformar empresas y organismos públicos vinculados con el desarrollo productivo del país de forma tal de darles no sólo el formato, sino la estructura y la superestructura necesaria a esos fines como forma precisamente de que el mecanismo así protector lo defienda de los intentos de que acuerdos como el ALCA, el TGC, el TISA y los que vendrán, menoscaben o avasallen el concepto de desarrollo libre y soberano y posibilite su utilización como palanca del crecimiento económico y social. Y sobre este tema volveremos inmediatamente. Cuando pongamos de manifiesto las decisiones soberanas de integración e inserción internacional en base a políticas de vecindad y trazado histórico, mercados accesibles, procesos integradores y prácticas y cláusulas democráticas que han impulsado la central CNT y la fuerza progresista a la que ahora le estamos demandando respuestas. En segundo lugar, y ahora en base a datos sostenidos entre otros en los documentos de conclusión de varios foros internacionales donde han participado organizaciones internacionales de trabajadores, las negociaciones tratarían de lograr a favor de las empresas extranjeras cláusulas de trato nacional no menos favorable de las que eventualmente destinen los países a sus empresas nacionales. A mí tratame igual que tratase el que tenés adentro. Aunque también se manejarían salvedades o excepciones de las que le hablaban todos. Esta forma de ser posible acordar pasaría por encima de políticas protectoras del interés nacional vinculado directamente con las posibilidades de desarrollo. Pensemos en algunas empresas públicas de nuestro país amparadas por normas legales que les confieren monopolios o aún sin ellos, planes estratégicos de desarrollo precisamente para que la planificación y la sustentabilidad de las mismas aseguren políticas públicas de desarrollo material y humano. Una cláusula de este tipo no trataría de meras privatizaciones o de asociación del patrimonio público con el capital privado la que por otra parte sólo puede lograrse en nuestro país mediante los mecanismos previstos en el artículo 188 de la Constitución Nacional sino que vulneraría directamente el concepto de soberanía nacional. Quizás sea ese el motivo por el cual la fuerza política que nuevamente nos gobierna haya dejado de insistir con el mentado programa de acciones para una verdadera y profunda reforma del Estado habrán oído, habrán dejado de oír de que ya no se habla de la madre de todas las reformas que más que acciones concretas la reforma del Estado trata o debería tratar de un norte un camino a seguir sin perjuicio de algunas meras declamaciones referidas a eficacia, eficiencia estigmatización de funcionarios públicos y sin dejar de reconocer reformas profundas en algunas áreas claves de la economía y el quehacer social que efectivamente han ocurrido desde mi punto de vista y que han transformado el país de la última década. Entre ellos y pasando por la salud el sistema tributario las políticas dirigidas a la transformación y el desarrollo agropecuario en especial la intervención en la cuestión social está indudablemente la acción en pos de la recuperación para los trabajadores de normas jurídicas protectoras del derecho del trabajo sistemas relacionados a la negociación colectiva y a la libertad sindical y el papel del Estado en la generación de empleos y la formalización de la economía a través de la seguridad social. En tercer lugar y como contracara de lo anteriormente analizado la denominada cuestión de nación más favorable ya implica en los intercambios producidos en esos documentos de los que les hablaba Antonio Lía la obligación de todo país incluido en el eventual tratado de otorgar en forma inmediata e incondicional a los servicios prestados o a prestar y a los proveedores de servicios de cualquier otro país un trato no menos favorable que es el que se otorga a un Estado socio y aquí debemos entender como Estado socio a un país incluido en un tratado bi- o multilateral multilateral ajeno al TISA como puede ocurrir en el caso de nuestro pobre y empobrecido Mercosur. He de reiterar el condicionamiento y la vulneración de las prácticas nacionales protectoras de los denominados servicios esenciales entre otros operados a través no solo de empresas públicas sino y había de ejemplo a través de empresas públicas no estatales las que cumpliendo función pública regulan el trato de prestación de servicios y comercialización así como el de investigación y desarrollo tecnológico de producción de salud de educación en el cumplimiento de fines y cometidos asignados por ley y a través del presupuesto nacional porque aprovecho para pasar el aviso de que cuando nosotros hablamos de estos temas siempre pensamos que estamos hablando de una cuestión que le interesa a los trabajadores públicos para defender su trabajo público la estabilidad en el sector público las cuestiones de los públicos las empresas públicas los organismos públicos tenemos muchos sectores del sector privado y tenemos muchos sectores que cumplen función pública que se regulan por el derecho privado tales como las empresas públicas no estatales que cumplen con estas finalidades si conocen y de las cuales hacemos gran gala a escala mundial como con el tema de la ceibalismo digamos en cuarto lugar que el documento base del denominado TISA contiene cláusulas solamente calificables como eufemísticas tales como las que refieren al capítulo sobre excepciones generales y de seguridad se señala allí que ninguna disposición del tratado podrá ir en contra de la moral o el orden público de los países su salud la vida animal o la salud de las plantas y tampoco en el discurso de estos debates se obligará a los estados a proporcionar información cuya divulgación se considere que afecta su seguridad sobre este punto tendremos que volver en quinto lugar debemos mencionar lo que necesitado documento base se referencia alternativamente como alcance y monopolio por imperio de estas estipulaciones a saber ya acordadas cada estado se asegurará de que ningún proveedor monopolista de un servicio en su territorio actúe en el suministro del mismo en otro mercado de manera incompatible con las obligaciones que se asumen con la eventual suscripción de ese tratado dichos proveedores no podrán abusar de su posición monopólica para actuar en su territorio estoy pensando mirando a mis mandantes de la federación ANCA sindicatos que asesoro hace más de 30 años que estarán pensando ellos con el que hacer de su lugar de trabajo sin perjuicio de que resulte imposible definir cuál sería una conducta calificada como abusiva en el tratamiento de un servicio que a nivel nacional una empresa presta en forma monopólica y en consideración a una decisión soberana de su parlamento es quizá que donde cualquier estado que busque alternativas de desarrollo productivo sustentable y no tenga posibilidades de imponerse en el contexto comercial mundial es posible que se enfrente con imposiciones referidas a su propia estrategia de desarrollo basada en los recursos naturales o a las referidas a decisiones en contra de las políticas de nacionalizaciones de sus recursos naturales y de la eventual explotación y utilización de los mismos este alcance de la aplicación de un tratado multilateral superaría el nivel de reglas de comercio hasta hoy alcanzada en cuanto a las imposiciones rígidas de cualquier estipulación está claro estamos hablando de tratados multilaterales referidos a reglas comerciales dado que los empresarios locales los abogados del colorealismo y los defensores de la impunidad opinarán más temprano que tarde que estas reglas no operan de la misma manera en el terreno del derecho internacional público sino de lo que se trata es de otra u otras materias tales como las referidas al respeto universal por los derechos humanos hoy escuché que la empresa Nuevos Siglos se enfrenta con Antel y va a apelar si no le gana el enfrentamiento al pacto de San José de Costa Rica que es de donde se extrae la declaración sobre derechos humanos para el desarrollo económico y social de los pueblos para defender su derecho en contra de Antel hoy lo escuché en una radio que suele escuchar donde habla el compañero Bueno y Sartu son muchas más las cuestiones a abordar deberíamos referirnos en sexto lugar a los problemas de fondo y podríamos decir de trato y formalidad republicana lo del secretismo de lo que hablaba el compañero Antonio Lía lo voy a dejar para cumplir con los tres minutos lo voy a cumplir para dar lo que he conversado que he convenido que he convenido en la afirmación sobre las alternativas para enfrentar al TISA me lo planteo de esta manera alternativas para enfrentar al TISA resulta titulada en clave interrogante debido al hecho de que en el mundo global necesitamos mucho más que una estrategia dirigida al enfrentamiento a una más de las prácticas del capital a los efectos de intentar superar sus crisis estructurales vale decir la forma en que está conformado el orden mundial a partir de las decisiones del poder hegemónico en cuanto a la política la geopolítica la economía en definitiva la concentración del capital y su no autoproclamado pero provocado desequilibrio social efectivamente considero que se debe contar con una estrategia que concentre que intruya que alerte que genere conciencia y que provoque el enfrentamiento a estas prácticas de las multinacionales y a los países que ellas controlan o donde se desarrollan ese sistema nuestro propio escenario los trabajadores del mundo organizado tenemos participación en carácter demandantes de intervocutores de actores en el único escenario de composición tripartita de cuánto funcionan a nivel mundial ubicado en la Organización Internacional del Trabajo oficina especializada de la Organización de las Naciones Unidas y creada en 1919 no por casualidad sino porque es la consecuencia del estado de situación del orden económico mundial vigente crisis del gran capital mediante desde el año 2013 el director general de la OIT viene impulsando como tema prioritario de las agencias de sus sucesivas conferencias hasta la que empieza ahora el primero de junio el asunto referido al futuro del trabajo tarea que se proyecta hacia el año 2019 centenario de la organización allí plantea entre otras cosas el vértigo de los cambios del mundo del trabajo este año 2005 y para la conferencia que comienza en el próximo mes de junio nos plantea otro debate dirigido a dar visibilidad a la iniciativa referida al futuro del trabajo y fomentar un genuino interés y una mayor participación política para construir a priori un proceso que debería abarcar cuestiones diversas y extraordinariamente complejas como las que nos presentan las prácticas las estrategias los movimientos y las acciones del gran capital y sus controladores del mundo precisamente en la memoria de este año 2015 que ya está a consideración de los gobiernos el director general el señor Gil Raider emergido del seno de los trabajadores alienta a los mandantes de la organización a destacar diseñar y enfatizar en el tratamiento de los temas principales y prioritarios hacia el año 2019 planteándose como práctica así de continua lo relativo a las acciones organizativas y cómo acontar o sistematizar los temas concentrándonos siempre y en todo caso en el futuro del trabajo la invitación a participar en el trabajo de la OIT en base en una composición más amplia e imaginable en comparación con el pasado la organización comprende que la temática a trabajar vinculada no sólo con el futuro de los puestos de trabajo y los propios trabajadores sino con el futuro de la humanidad y es en ese sentido que se expresa que debe comprometerse al grupo más amplio posible de participantes a los efectos que contribuyan a la reflexión sobre el futuro del trabajo o sea de la actividad humana por excelencia la propuesta es este concepto amplía notoriamente el concepto de tripartismo por lo que el enfoque incluye la exhortación al involucramiento de una comisión de alto nivel eso nos pide la OIT pero que el tratamiento del tema permita a su vez la producción de lo que se señala y aspira como un documento clave al estilo de los últimos grandes pronunciamientos de la OIT como la declaración relativa a los derechos humanos fundamentales en el trabajo y su seguimiento del año 1998 convoca además a la realización a escala mundial de eventos nacionales este sería uno en el primer semestre de 2019 meta intermedia a la que se debe regar y aspira a producir como corolario una declaración solemne sobre el centenario de la OIT basada justamente en el futuro del trabajo no estamos proponiendo que sea esta nuestra estrategia ni que sea la única sino estamos proponiendo que seamos parte de ella y sumar esfuerzos en pos de internacionalizar el problema no solo de este tipo de negociaciones ajenas a los intereses de los pueblos sino de asumir como movimiento sindical en nuestro caso una posición que dé continuidad a la tradición de independencia generando condiciones para que el más amplio espectro del conocimiento científico sindical y político y de las redes sociales que acepten sumarse este esfuerzo y a los que seguramente vendrán construyan una barrera contra el avasallamiento de nuestras decisiones soberanas y para eso termino con las dos propuestas construir en nuestro país una comisión de alto nivel al estilo del que la UTE nos propone para un tema más amplio pero que indudable incluye el que hoy nos convoca y enfrentar los intentos del capital de posicionarse ilegítima e indebidamente en nuestro territorio a los afectos de hacerse de la ganancia del sector del servicio quiero rendirle un homenaje al padre del compañero que me va a preceder en la palabra el doctor Emilio Sartú que recuerdo que cuando se estaba discutiendo sobre el tratado del marco sur él y dos compañeros que todavía nos acompañan con más de 90 años y que andan entre nosotros y que nos ayudan a pensar los doctores Varela y Mantero repiten siempre lo que nos decía Sartú el tratado del marco sur nació antropológicamente amorfo porque no habla del trabajo ni del derecho del trabajo ni de los trabajadores la segunda idea demandar la inclusión en la agenda o la convocatoria anunciada al diálogo social en el día de hoy por parte del director de la OPP ocurrido precisamente en nombre de la presidencia de la república y el tema referido a la inserción internacional requiriendo la presencia del movimiento sindical estudiando para ello elaborando para ello luchando para ello nuestro concepto de inserción internacional no se agota en la consideración de los temas meramente económicos o comerciales sino que incorpora todos aquellos que construyen ciudadanía y soberanía no se agota dinero no se agota no se agota que tan